Al borde del fracaso A un paso de tu amor Me va pasando el tiempo Llegando desde el cielo Como un reloj de sol Tan lejos de la vida Tan cerca de tu voz Apoyado en mis rodillas Llenándome de astillas De desesperación Porque quiero desamarrarme De todos mis mares Desapareciendo mi tonto corazón Debo convencerme De no querer tú tanto Quiero despegar De esta tierra hacia el sol Que debo contener El espacio vacío No puede ser llenado De cosas que no son Quiero convencerme De no quererte tanto Al borde del fracaso A un paso De tu amor Quisiera que encendieras Mi luz en tu interior Como un incendio al viento Quemándote por dentro No puedo hacerlo Si puedo convencerte Si llego a ser mejor Seamos como hermanos Como ángeles alados En busca de su Dios En busca de su Dios Pues no quiero disimular Que me apago de a poco Tengo que expresar Lo que llevo en mi interior Mi mundo se derrumba Mi mundo se derrumba Empujado por tu luz Al borde del fracaso Y van lejos de tu voz Quiero que me obligues A no quererte tanto Cierrándome los ojos Cuando llegues al sol No puedo estar viviendo De tantas ilusiones Al borde del fracaso Y a un paso Porque quiero desamarrarme De todos mis mares Desapareciendo Mi tonto corazón Debo convencerme De no quererte tanto Quiero despegar De esta tierra hacia el sol De no contener El espacio vacío No puedes ser de nada De cosas que no son Quiero convencerme De no quererte tanto Al borde del fracaso Y de lo lejos de tu voz No quiero disimular Que me apago de a poco Tengo que expresar Lo que llevo en mi interior Mi mundo se derrumba Empujado por tu luz Al borde del fracaso A un paso De tu amor De tu amor Gracias por ver el video.